Somos las figuras, puedes vernos en todos lados. Soy un cuadrado, un cuadrado, puedes verme en cualquier lado. Yo tengo cuatro caritas, soy un cuadrado, muy cuadrado. Soy un círculo, soy un círculo y voy rodando, voy rodando. Tengo solo un solo lado, soy un círculo y voy rodando. Soy un triángulo, soy un triángulo y yo tengo tres puntitas. Solo tengo tres caritas, soy un triángulo, un triángulo. Somos las figuras, nos puedes ver en todas partes. Soy un rectángulo, rectángulo, soy más largo que el cuadrado. Yo también tengo cuatro lados, soy un rectángulo, rectángulo. Soy una estrella, una estrella y en el cielo estoy muy lejos. Cinco brazos tengo yo, soy una estrella, una estrella. Soy un corazón, un corazón. Yo soy curvo, inteligente, soy una figura hermosa. Soy un corazón, un corazón. Soy un diamante, un diamante. Puedes verme en un anillo. Soy radiante y muy brillante. Soy un diamante, un diamante. Nosotros somos las figuras. Puedes vernos en todas partes. Nosotros somos las figuras. Tic, toc, tic. Tic, toc, tic. Hicori, dicori, doc. La rata subió al reloj. La una marcó, la rata bajó. Hicori, dicori, doc. Hicori, dicori, doc. La rata subió al reloj. Las dos marcó, la rata huyó. Hicori, dicori, doc. Hicori, dicori, doc. La rata subió al reloj. Las tres marcó, la rata escapó. Hicori, dicori, doc. Tic, toc, tic. Tic, toc, tic. Hicori, dicori, doc. La rata subió al reloj. Las cuatro marcó, la rata corrió. Hicori Dicori Dog, Hicori Dicori Dog La rata subió al reloj, la 5 marcó, la rata gritó Hicori Dicori Dog, Hicori Dicori Dog La rata subió al reloj, la 6 marcó, la rata chilló Hicori Dicori Dog, Tik Tok, Tik, Tik Tok, Tik Hicori Dicori Dog, la rata subió al reloj, la 7 marcó, 8, 9, 10, 11 Hicori Dicori Dog, Hicori Dicori Dog, la rata subió al reloj, las 12 marcó La rata partió, Hicori Dicori Dog, Hicori Dicori Dog Te asusto, dijo el reloj, me temo que sí, me voy de aquí Hicori Dicori Dog, Tic, 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 Tic Hicori Dicori Dog, la rata subió al reloj, la 1 marcó, la rata bajó Hicori Dicori Dog Cinco pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo No más pingüinitos saltando en la nieve Cuatro pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo No más pingüinitos saltando en la nieve Tres pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo No más pingüinitos saltando en la nieve Dos pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo No más pingüinitos saltando en la nieve Un pingüinito saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos pingüinitos se vayan a la cama Oh, mira esas estrellas ¿No son hermosas? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Cuando el sol ya se ocultó Y la sombra nos cubrió Apareces tu estrellita Con tu linda lucecita Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás El viajero puede andar El viajero puede andar Porque tú sabes brillar No sabría dónde ir Si es que no fuera por ti Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En la noche siempre brillas Aunque cierren mis cortinas Nunca dejas de brillar Cuando el sol va a descansar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Iluminas el camino Del viajero a su destino Del viajero a su destino Lo que seas no lo sé Aunque allí te puedo ver Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Oh, está lloviendo Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Otro día volverás Que mi hermano va a jugar Otro día volverás Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. El bebé quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. La familia va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. 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 Marte es rojo tan cerca de ti. Gira y gira. Gira y gira. Gira y gira. Gira y gira. Mira allí. Es Júpiter. Es el más grandullón. El próximo es Saturno. Con un anillo alrededor. Gira y gira. 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 Es el lejano. Es urano. Con brillo verde y azul. Y allá Neptuno. Con trece lunas. Tan, tan, tan lejos del sol. Abre tus brazos y da unas vueltas. Canta conmigo la canción de los planetas. Abre tus brazos y da unas vueltas. Canta conmigo la canción de los planetas. Oh, mi pobre muñeca está enferma. No te preocupes, déjame examinarla. La muñeca de Rebeca estaba muy enferma. Y llamó al doctor para que viniera a verla. Con sombrero y maletín llegó el doctor. Y tocó la puerta. Top, top, top. Vine a ver a la muñeca. La voy a examinar. Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar. Escribió la receta para una pastilla. Volveré en la mañana, le dijo a la niña. Oh, mi pobre muñeca está enferma. No te preocupes, estará perfectamente bien. La muñeca de Rebeca estaba muy enferma. Y llamó al doctor para que viniera a verla. Con sombrero y maletín llegó el doctor. Y tocó la puerta. Top, top, top. Vine a ver a la muñeca. La voy a examinar. Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar. Escribió la receta para una pastilla. Volveré en la mañana, le dijo a la niña. Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar. Oh, mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar. Perdieron los guantes, es todo un desastre y no comerán pastel. Miau, 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 no comeremos pastel. Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar. Oh, mamita, los lindos guantes pudimos encontrar. Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel. Miau, 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 podremos comer pastel. Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel. Oh, mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar. Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar. Miau, 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 los tendremos que lavar. Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar. Oh, mamita, los lindos guantes acabamos de lavar. Lavaron los guantes, qué buenos gatitos, por aquí huele a ratón. Miau, 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 parece que huele a ratón. Nos encanta comer verduras, ¿verdad que sí? Verduras, verduras, qué ricas están. Como la dulce miel sois un manjar. Nos gustan las chuches y los heladitos. Pero la verdura es nuestro plato preferido. Verduras, verduras, qué ricas están. Como el queso fresco sois un manjar. Nos gustan las fresas y las mermeladas. Pero también las verduras y ensaladas. Verduras, verduras, qué ricas están. Como el pescadito sois un manjar. Nos gustan el chocolate y las bananas. Comeremos verduritas todas las semanas. Verduras, verduras, qué ricas están. Como una sopita sois un manjar. Nos gustan las hamburguesas y las patatas fritas. Pero las verduras son nuestras favoritas. Verduras, 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 verduras. Como una, aquí hay un MARC. Donde se queda clic en laava. Donde se queda clic en el mar. Número el ba. Cuíst